Y como yo no bebo, me lo junto, me lo junto, me lo junto. Los representantes del poderoso sector externo conjugan sus fuerzas para darle la victoria otra vez y derrotar a estos tan zarosos, tan zarosos, tan zarosos, tan zarosos. Realmente no he dicho nada nuevo, ¿para qué esta vieja azarosa, 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 azarosa de PLS? ¿Pueden hablar de Iparate? ¿Y quién te ha nombrado a ti tan feo? ¿Usted es mi papá? No, no, papá tuyo. No, ¿usted es mi papá? ¿Qué pasó ahí? ¿No te han puesto tu botellita? Pero estoy contento con mi carguito, pero estoy contento con mi carguito. Estamos aquí con mucha prudencia y mucha tranquilidad. Si se me pega el tiro en la cabeza, pues no hay problema. Si se me pega el tiro en la cabeza, pues no hay problema. ¡Entra en todo, coño, coño, coño! ¡Entra en mí, cargando! ...y a lo que le dé la cara. Se cagan, se cagan, se cagan en mí, naturalmente. Porque a veces cuando hablan baba hay que decirle baboso. Yo entiendo que esa es la palabra gramatical que se ajusta a eso. Una persona que se atreva a estar diciendo todos los días una serie de disparates, lo mínimo que debe hacer es un baboso. Pero es una vena más que se dijo eso. Pero es una vena más que se dijo eso. Pero es una vena más que se dijo eso. No es repetitivo porque no hay tantos babosos en el país. Un partido, como dirigente, hace lo que crea que debe hacer para representar, representar, representar el candidato, en este caso, el candidato mío que es el señor presidente, ingeniero, agrónomo, Hipólito Mejía. Me apagaron el hacho, compañero. Apagó la mierda. Apagó la mierda. Apagó la mierda. Abagó la mierda. Usted no es así.